Amiguitas voy a enseñarles a elaborar este hermoso accesorio, muy fácil, muy sencillo, especial para aquellas amigas que necesitan ideas fáciles para su negocio, esperamos les guste, materiales para este accesorio vamos a utilizar, para la base vamos a utilizar que es esta de tiritas acá, vamos a utilizar cinta de 4 centímetros de ancha, la más larga 16 centímetros, la siguiente 13 centímetros, la siguiente 10 centímetros y la siguiente 7 centímetros, una tira de cada una, como les decía 4 centímetros de ancha, vamos a hacer un moñito de velo, dos tiras de 4 centímetros de ancha y 25 centímetros de larga, para la flor, esta florecita hermosa, tú ya la conoces muchas chicas, vamos a utilizar de 4 centímetros de ancha, una tira de 8 centímetros de larga, una de 2.5 centímetros de ancha, 7 centímetros de larga, esa es para la florecita, vamos a cortar 6 tiras por cada color, aquí voy a utilizar esta florecita para este diseño, ustedes pueden utilizar cualquier otra que ustedes tengan o este mismo, que ustedes ya tengan por ahí a veces guardaditas, una tira de interlón o de fieltro, larguita para ir colocando ahí todo nuestro diseño y aquí tengo un moñito de encaje que voy a utilizar para decorar este accesorio, algo muy fácil y muy sencillo, esos serían los materiales para este accesorio. Lo primero que vamos a hacer es enseñarles a elaborar la florecita, acá la estoy haciendo en otro tono, para que ustedes la vean las que están nuevas en el canal, aquellas chicas que tengo como alumnas de colegios, entonces cortan las tiras, las doblan pegando aquí las punticas, como está acá, la pega una encima de otra, van a utilizar, aquí van a utilizar aguja, no se preocupen porque al final vamos a pasarle calorcito para quitarle todos estos pelitos que tienen las cintas, a veces si lo hacemos ahorita en ese momento, la cinta a veces queda muy tiesa y no podemos cerrar bien la flor, entonces vamos a unir los hilos, aquí unimos hilos, aquí unimos hilos, van a apretar bien, en esta oportunidad si es mejor que quede bien cerradita la flor, igual no hay problema si les queda un rotico o algo, no se preocupen la flor igual, esto la vamos a cubrir con otra florecita encima que ustedes elijan, la que ustedes tengan, de todas maneras les voy a dejar el link de esa florecita por si alguna chica no la sabe todavía manejar y la quiera prender, entonces acá vamos a cortar el hilo, organizan y ya les queda la florecita, aquí la hice un poquitico más largo los pétalos porque la necesitaba más larguita, pero la medida que les di es para el diseño que vamos a hacer ahorita, es para que ustedes vieran como quedaba la flor, aquí ustedes ya pueden con calor quitar todas las hebritas de las cintas y queda bien selladita, esta sería la florecita que vamos a utilizar, aquí ya la tenemos lista, les voy a mostrar chica, esta flor unida con cualquier otra flor, florecita como queda de hermoso, son accesorios fáciles que ustedes pueden ir elaborando, este ya sería un accesorio si ustedes le colocan cualquier decoración en el centro, aplicamos silicona a la osita, ya quedaría un accesorio, le colocamos algún gancho, alguna balaquita, alguna diadema, ya quedaría un lindo accesorio, pero hoy lo vamos a hacer un poquitico más grande, entonces por esa razón vamos a seguir con nuestro accesorio, vamos a utilizar aguja e hilo para poder armar el moñito o hilo como ustedes deseen, yo sé que hay chicas que trabajan diferente, aquí el velo lo vamos a pegar las puntas, ambas tiritas, es un moño muy sencillo, muy fácil, ya todas creo que lo conocen, colocamos una cinta encima de la otra, así de esta manera, y vamos a fruncirlo con nuestras manitas, queda ya fruncidito, introducimos la aguja, damos unas vueltas alrededor, nuevamente introducimos la aguja, de tal manera que eso nos ayuda a que no se nos suelten las tiras, aquí ya quedaría el moñito, vamos a colocarlo en el centro que hemos hecho de encaje, este es un encaje de 7 centímetros de ancho, vamos a pegarle una cinta para tapar lo que son las costuras, acá tengo una de un centímetro de ancha, pasamos por alrededor, y vamos a cortar, sellamos y que nos quede bien pegadita, que no se les vaya a despegar, de esta forma simplemente aquí vamos a a organizar bien el moñito, que quede bien hermoso, esta sería otra idea para otro moño, para que ustedes puedan ir elaborando, van dos piezas de nuestro accesorio, la tercera y última es simplemente doblar las cintas con las medidas que les dije, para que tengan una referencia, ustedes allá si lo quieren más pequeñito, utilicen cintas más delgadas y achican las medidas, aquí vamos a ponerlas de esta manera, las vamos a sellar todas porque aquí no las hemos sellado y con el calor van a quedar un típico pegaditas, van a quedar de esta manera, para mayor seguridad ustedes pueden colocar silicona en cada una de las tiras, así no se les va a soltar, no se les va a desbaratar lo que es esta, esta cascadita de, de típico, de cintas, acá en la primera, aplicamos, por la otra pueden ustedes, pegar todas las cintas antes de, pegar cada una de las cintas antes de pegarlas acá, igual acá como vamos a colocar el muño, todo esto va a quedar pegadito con silicona, no van a tener ningún problema, acá, hay que tener cuidado que no se les pegue silicona en los hilitos, acá ustedes van a pegar esto encima de la base que tenemos, aplicamos silicona, y ya empezamos a armar nuestro accesorio, un accesorio muy bonito, muy fácil, seguimos aplicando lo que les decía, silicona acá, la pegamos, miren como va quedando de hermoso, hay que dejar siempre secar aquí, para que ustedes lo puedan observar, tengo que levantarlo, va quedando muy bonito, muy fácil, totalmente pegado, no se preocupen que se les vaya a soltar en ningún momento, y finalmente ustedes decoran, con la última florecita, teniendo en cuenta que la aplique le quede bien al frente, aquí queda un poquitico torcida, seguimos dándole la vuelta, hasta que ya queda bien, de esta manera, ustedes pueden utilizar esto en cualquier balaca, en cualquier gancho, en cualquier clip, quitamos el excedente del fieltro, o del interlón, y ya les va a quedar un accesorio muy bonito, como les decía, grandes o pequeños, dependiendo de la cinta, las flores que utilizan, si no quieren utilizar esta flor, pueden utilizar cualquier otra clase de flor, la idea es que hagan esta cascadita de cintas, quedan muy bonitas, como siempre, muchísimas gracias por vernos, y nos veremos en otra oportunidad.